Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Nos han dicho cosas que son curiosas. Que el Estado se debe hacer cargo de todo lo que los privados no se pueden hacer cargo, pero en Salud solamente nos hacemos cargo de una lista de auge. El Alzheimer no está en esa lista de auge. Y además, Ricardo Soto murió pidiendo medicamentos para enfermedades catastróficas. Recién se dan cuenta de eso. Lo que hay que tratar de hacer es entender que el grueso de la población se atiende en el sector público de salud. Y eso significa que hay que hacerse cargo de todos sus siniestros, sus accidentes, sus enfermedades. En una parte de ellos. No tirarles un seguro a los pobres del país. Eso no va a funcionar. Eso ocurre para otros chilenos que sí tienen recursos para poder hacerlo. Pero no los que no pueden. Pero hay que hacer algo para que eso funcione bien. No hay que simplemente ir cada 21 de mayo a decir que hemos construido más hospitales. Tienen que lo que tenemos es funcionar bien. Vayan a decirle a ustedes a un médico que marque tangjeta o que se lave las manos. Sea ofender. Así no puede funcionar un sistema bien. En la medida que esos médicos son los mismos que atienden en el sector público de salud y el privado, van a querer que tú te atiendas en el privado. Eso no está bien. Para que esto funcione bien, tenemos que saber dónde se están produciendo las enfermedades. Y cómo llevar a una buena atención que tú te mereces. Eso no es solo plata. Es decisión. Es un modelo de gestión. Es que esto funcione bien. Que te atientan. Que no te dejen solo. Necesitamos más especialistas, pero tenemos que hacer que los que tenemos funcionen. Los servicios de urgencia no están operando. Hay zonas que los hospitales no sirven porque están muy lejas las personas, como la Araucanía. Y necesitan soluciones más móviles. Necesitamos un sistema integrado. Pero que no esté controlado por mafias de personas que hagan lo que quieran. Se requiere llegar y tener un buen sistema de gestión. Eso algunos no lo quieren hacer. Solamente le tiran plata. No basta con plata. Es sensibilidad. Si hay gente que ha muerto pidiendo un Fondo Nacional de Medicamentos, es sensibilidad. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.